Hola a todo el mundo, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido un montón que es cómo yo me organizo para la universidad y cuál es mi método de estudio No pretendo daros consejos de esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así No, o sea yo creo y me imagino que cada una tiene su método de estudio pero bueno, está bien ver vídeos de ese tipo porque yo los veo y si hay algo que yo no hago y podría hacer y me va bien, pues te lo hago Así que pues si os interesa, quedo lo sabéis luego En primer lugar yo utilizo libreta porque antes yo utilizaba folios en blanco y los iba grapando, los iba poniendo con un clip pero al final eso era un puñetero caos yo llegaba a los exámenes finales para estudiar la asignatura y entre que había perdido el tema 7 por ejemplo, una hoja estaba en Cuenca, la otra en Barcelona entonces decidí para ser yo más organizada porque yo no es que sea la más organizada de este mundo o sea, soy bastante desargonizada, pues por eso empecé a utilizar libretas aquí tengo una asignatura, aquí tengo otra y en cada asignatura utilizo una libreta porque así me va mejor así aquí sé que está toda la asignatura y aquí sé que está la otra asignatura no tendré esos problemas de buscar 20 hojas que se me han perdido o que están arrugadas bueno, lo que a mí me pasaba yo tengo apuntes impresos, o sea que no solo tengo libreta sino que tengo los apuntes aquí impresos y siempre, bueno, desde que empecé la carrera, siempre, siempre los encuaderno porque me pasa exactamente lo mismo que he perdido hoja, que he perdido tema y entonces, chungo, cuando tú vas a estudiar, bastante chungo así que siempre mis apuntes impresos están encuadernados que los encuaderno en cualquier copichería porque la verdad es un baratillo y eso y no me suponen un super gancho así que los encuaderno todos para tenerlos todo más organizados otra cosa es que yo suelo subrayar muchísimo los apuntes que están impresos muchísimo porque yo sé que de ahí no voy a estudiar simplemente pues a mí me va muy bien leerme el tema subrayarlo, o sea, si hay algo que lo entienda pues hacer una anotación y una vez que está ya leído, subrayado, lo que hago es pasarlo a la libreta y en la libreta sí que subrayo lo más mínimo porque es de ahí donde voy a estudiar o sea, mucha gente dirá, pues una tontería porque ya que tiene los apuntes impresos estudia de ahí yo si tengo tiempo, si tengo tiempo siempre me paso los apuntes impresos o sea, lo que están impresos me los paso a mano porque lo que hago es leerme el tema, los apuntes impresos subrayar porque yo los apuntes que están impresos que de ahí no voy a estudiar subrayo muchísimo, muchísimo, muchísimo y una vez que ya lo he subrayado lo que hago es pasarlo a mano si tengo que resumir resumo, si tengo que utilizar otro sinónimo para que a mí se me quede mejor lo utilizo, en fin, lo hago como a mi manera a pesar de que estén impresos si no tengo tiempo porque yo veo que el examen está en cuatro días yo no he hecho nada, la asignatura no la ha tocado cojo y lo estudio de donde echar los apuntes impresos metodologías de estudio porque una vez que lo estoy pasando a mano aunque tarde mil veces más porque te quita muchísimo tiempo yo vuelve teniendo conceptos entonces a la hora de estudiar no parto nunca de cero entonces a mí eso es una cosa que he estado haciendo y es la que me funciona así que si tengo tiempo siempre, siempre, absolutamente siempre lo paso a mano otra cosa para que a mí se me queden mal los apuntes es utilizar el color negro pero punta fina parecerá una chorrada y yo creo que le digo una vez que es que se te quedan las cosas más si utilizas color azul, pues a mí no a mí tiene que ser color negro y de punta fina y ahí es como que lo concepto se me quedan más o sea, a lo mejor una manía, a lo mejor una gilipollas pero a mí es lo que me funciona el color azul no, no sé por qué o sea, el color azul parece que me cuesta la vida estudiarlo y lo que hago es subrayar muy poco o sea, no me gusta que mis apuntes ya que están hechos a mano estén mega ultra subrayados porque entonces me cuesta más aún estudiar entonces lo que hago es utilizar títulos de colores y subrayar palabras clave o palabras al inicio en fin, que estén, lo apunten lo más limpio que se pueda y que no tengan 20.000 cosas subrayadas como por ejemplo tengo mi apunte impreso pero como sé que de ahí no voy a estudiar pues me da igual, tengo mi apunte a mano y cuantito más claro y más limpio están, a mí se me quedan mal siempre subrayo con los estabilos de color pastel básicamente porque a mí son los que me van mejor no ese color anaranjado fosforito, el amarillo fosforito o el verde fosforito de verdad, o sea, es que esos me dañan un montón la bicha y me dan hasta dolor de cabeza así que prefiero los colores para ser que son más suaves y oye, no sé, parece que se estudia mejor aquí tengo mi ordenador y yo no suelo utilizar el ordenador mucho solo lo utilizo si tengo que entregar alguna práctica en el campo virtual o si tengo que hacer un documento de Word siempre utilizo la tablet, o sea, el ordenador, para mí, apartaico y siempre utilizo la tablet porque para mí es más práctico para mí es mucho más fácil aparte mi tablet tiene la pantalla más limpia que el ordenador así que a mí me va mejor en el caso que tenga que hacer una práctica o documento de Word sí, tiro más el ordenador pero si no, siempre tablet porque para mí es mucho más común todos, absolutamente todos los putos años me compro yo mi agenda como la que la va a utilizar no utilizo agenda o sea, que el año que viene hago un hall de material escolar y me ve con una agenda, decirme de todo porque es pana, es que no la utilizo, o sea, la agenda no la utilizo lo que utilizo son planificadores semanales que a mí me van muchísimo mejor eso es lo que utilizo yo pongo aquí lo que tengo que hacer si tengo que resumir temas si tengo algún seminario, si tengo alguna charla lo que sea, lo pongo aquí y ya está porque la agenda no sé por qué o sea, parece que le tengo panía a la agenda pero es que no la utilizo así que lo que utilizo yo son planificadores de estos semanales hecha por ejemplo de Blanca de la Cruz de VX así que lo pongo en la cajita de información por si queréis estos planificadores que están muy bien la verdad son muy apañados y son los que yo utilizo porque al final es que no la utilizo para nada luego otra cosa que suelo hacer yo y es que si estáis estudiando en la universidad yo por ejemplo cuando entro cuando empiezo el curso de la universidad yo ya sé qué días van a ser mis exámenes tanto en febrero como junio como septiembre o sea, está el calendario disponible para verlo entonces lo que hago yo es en un organizador de estos mensuales me pongo los días del examen este año estoy muy jodida pero, o sea, jodida no lo siguiente es que este 4 y me he cogido bastante asignaturas me he cogido 8 asignaturas ¿sabes? 8 asignaturas ha cogido aquí vuestra amiga y la he cagado porque tengo el 12, 13, 14, 15 y 16 ¿sabes? o sea, que normalmente siempre lo suelo tener bastante a ver, bastante separado tengo a lo mejor de margen 3 días antes 4 días antes esta vez estoy jodida no lo siguiente o sea, tengo examen el 30 de enero el 6 de febrero el 8 de febrero que ahí, bueno pues ni tan mal pero ya 12, 13, 14, 15 y 16 está jodida este 4 y pinta por eso hay que ponerse antes porque las navidades están a la puñetera vuelta de la esquina y las navidades nadie hace nada nadie pero yo voy a tener que hacer porque si no este 4 y pinta la cosa bastante chunga así que me tengo que enfadizar ya otra cosa que yo utilizo muchísimo a la hora de estudiar son los tapones da igual que yo esté sola en el piso da igual que en la biblioteca nadie haga ruido me da igual o sea, desde que yo empecé a utilizar tapones o sea, para los oídos no dejo de utilizarlo o sea, de hecho muchas veces me he ido a la biblioteca y digo, mierda que se me han olvidado los tapones y ya uno no se concentra igual yo puede ser que sea hasta psicológico me da igual o sea, a mí los tapones el no escuchar absolutamente nada de nada me va genial para estudiar me concentra muchísimo más así que yo siempre recomiendo tapones y que se los sepáis poner porque hay gente que se los pone y es pa mierda pues se los pone para afuera se los pone mal y escucha todo no hay que sabérselos poner yo recomiendo los tapones que son de espuma que son muchísimo más fáciles para introducir en nuestro oído así que siempre tapones yo vamos, eso es que una vez que lo utilicéis porque yo decía anda, los tapones son una tontería pero es que una vez que lo utilicéis yo dije tapones always y luego no podía faltar mis verocas aquí porque yo ya soy fiel a esta cosita de aquí soy fiel de hecho lo veréis en un favorito soy absolutamente fiel a las verocas a ver lo he explicado 20.000 veces vuelvo a explicarlo las verocas son las pastillas efervescentes que ayudan al rendimiento físico y mental entonces actúan en 30 minutos y se compran en farmacia he probado muchísimas cosas porque yo soy un conejillo de India al final lo pruebo todo pero a mí las que me han funcionado son las verocas son las que me concentran más no son pastillas milagrosas no son pastillas que tú dices hostia tengo 25 temas para estudiar para mañana no es un comprimido al día a mí muchas veces se me ha ido la pinza y me he tomado dos pero no es solo uno y actúa en 30 minutos se está preparando tus apuntes tus libros tus manuales etc te tomas la pastillita y ala a ponerte a estudiar que a algunos les funcione y a otros no a mí personalmente es la que me funciona entonces siempre la utilizo o sea siempre que estoy de exámenes fuertes o sea no me las estoy tomando a diario porque yo creo que si me las tuviera si me las tuviera tomando todos los días al final el efecto se reduciría y no me haría una puta mierda así que yo solo me las tomo cuando tengo los exámenes finales cuando estoy ya en el mes o en la semana o las dos semanas esas a tope ahí yo fiel a mi perroca y se compran en farmacia y cuestan pues es un botecito cuesta 10 euros y dos cuesta 16 igual o así las perrocas always y por último yo siempre suelo utilizar o luz natural para estudiar o siempre luz blanca es la que a mí me va mejor para estudiar creo que es lo lo que todo casi todo utilizamos luz natural o luz blanca y una mesa grande o sea porque yo me acuerdo que el año pasado yo tenía una mesa bastante no era no era pequeña pero entre que no tenía luz natural porque mi mesa daba contra luz la bombilla o sea la lámpara era una mierda yo nunca he estudiado en mi habitación y aquí puedo estudiar perfectamente en esta habitación porque tengo la mesa bastante grande bastante despejada tengo luz natural directamente y tengo mi super lámpara de la Ikea de luz blanca y si no pues yo también suelo estudiar para no estar siempre en mi habitación o en el salón o en la biblioteca o en el aulario de mi universidad en fin voy alternando para no obviarte y esas cosas bueno y hasta aquí el vídeo de hoy que os he enseñado lo que yo hago que es mi metodología que yo no digo que esté mejor ni peor que otra simplemente lo que yo hago y como me la había pedido pues yo lo he hecho y si alguien oye quiere coger algunos truquis pole y que nada que espero que os haya gustado si os ha gustado darle al like y que nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 Gracias.